Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Cuéntanos dónde estamos. Buenas, estamos en Villanueva de la Cañada, Madrid, y muchas gracias sobre todo a vosotros por brindarme esta oportunidad de contar mi experiencia con vosotros, que la verdad que fue genial. Muchas gracias. Juan Manuel, cuéntanos, ¿en qué momento te planteaste hacer tu instalación de placas solares? Pues prácticamente desde el minuto cero que compramos esta casa. La compramos en 2020, nos la entregaron en 2021 mediados y automáticamente primeros de 2022 hicimos la instalación. Desde el minuto uno queríamos hacer una instalación fotovoltaica porque ya todo lo que habíamos montado dentro de la casa era con ese pensamiento, era todo eléctrico. ¿No te lo pensaste mucho? No, la verdad que no. Lo teníamos claro, que queríamos hacer montaje de placas y ya te digo, todo lo que hicimos en la casa fue orientado hacia tema eléctrico y tema baja energético, es decir, ya con aerotermia, etc. Vale. ¿Y en qué momento llegaste a Sanjiro? Pues mira, llegué a Sanjiro a través de mi vecino, o sea, el boca a boca. Yo no conocía ninguna empresa de instalaciones de placas y pregunté a varios vecinos y a varios conocidos que habían montado, me mandaron a varios y al final por lo que me habían contado uno y lo que me ofrecían unos y otros, pues os elegí a vosotros, sobre todo comparando los servicios que prestabais con la calidad y al final con un conjunto de todo y el precio, lógicamente. Claro. Y una vez contactaste con Sanjiro, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo que más resaltas? Pues sobre todo la facilidad en todo momento, desde el proceso de la oferta y el diseño de la instalación hasta el proceso de montaje, el proceso de legalización y sobre todo también algo que me sorprendió que fue el proceso de monitorización que tenéis, que cuando alguna vez hemos dejado de producir porque ha habido algún problema eléctrico en la casa, os habéis puesto enseguida en contacto a ver si había algún tipo de problema y demás. Y cuéntame, una vez tenías las placas ya instaladas, ¿qué fue lo primero que viste de diferencia? Lo que más notamos de diferencia, sobre todo, pues lógicamente es en el consumo de la vivienda. Se bajó drásticamente, aunque el consumo de esta vivienda no era muy alto, pero se redujo más de un 70%. Wow, increíble. ¿Y tuviste que hacer algunos ajustes en el consumo? No. Y aún así tuviste ahorros. Correcto. Seguimos con el mismo ritmo de vida, o sea, no cambiamos nuestro ritmo de vida, de cambiar hábitos a por el día, a por la noche, no tuvimos que cambiar ningún tipo de hábito porque también, como al final compensan la electricidad que puedas gastar por la noche, con la que generas por el día, no cambiamos ningún tipo de hábito. ¿Te planteas hacer alguna ampliación o seguir un poco más en esta onda de la energía solar? Cuando ya diseñamos la instalación, ya se diseñó pensando en posible ampliación. Ahora mismo, de momento, llevamos poco con ella, no ha hecho falta, pero está diseñada para poder ampliarla, ya sea con más potencia o incluso con instalación de baterías. Perfecto. Y todo esto lo tuvieron en cuenta los asesores cuando diseñaron tu proyecto. Correcto. Así es. Te has convertido en embajador. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues la verdad que tampoco he tenido que realizar algo muy complicado. Simplemente es cuando algún conocido o amigo o familiar me ha preguntado, pues en todo momento os he recomendado porque, como la experiencia fue perfecta, pues no tenía mucho más que contarles cómo funcionó y cómo funcionáis. Y la verdad que toda la gente que he podido recomendaros, la experiencia ha sido exactamente igual que la mía. Ha sido todo perfectamente. O sea, sin ningún problema, desde el principio hasta el final del proceso. La verdad que todo fue genial. Cuando hay algo así, pues la verdad que también te sientes contento de aconsejárselo a la gente porque la gente también queda contenta. No es algo que luego les vaya a dar problemas. Y a las personas que en este momento se estén planteando instalar los paneles solares, pero todavía les queda un poco de duda, ¿qué les podrías aconsejar? Pues que no se lo piensen mucho. Porque la verdad que, primero por un lado, el ahorro energético es muy grande y al final compensa. Lógicamente, en cada tipo de vivienda, pues tienes que hacer tus cálculos para ver en cuánto tiempo llegas a amortizarlo, pero es algo muy amortizable. Y aparte también algo muy importante que es el medio ambiente, que tenemos que cuidarlos todos. Entonces, al final también generando nuestra propia electricidad, estamos emitiendo menos CO2 a la atmósfera. Las personas que están esperando un poco el tema de subvenciones y eso también los pone a pensar si hacer la instalación o no. ¿Cómo ves tú esta parte de, digamos, como ventaja que tiene? Bueno, es una ventaja porque hay varios tipos de subvenciones que se reciben. Se reciben, dependiendo del municipio en que pueda vivir, pues ventajas en el IBI de la vivienda. También recibes ventajas en la declaración de la venta anual, con unas condicionantes que tienes que cumplir, lógicamente. Y luego puedes llegar a recibir las ayudas del Next Generation, que es que gestiona el Estado. De hecho, nosotros cuando lo montamos, lo montamos cuando todavía no existían las ayudas. Nosotros montamos a principios de año y las ayudas aquí en la Comunidad de Madrid no empezaron a darse hasta finales de año y no se sabía todavía nada. Y ya en dos años ya has visto demasiados beneficios de tener la instalación, no solo con el IBI, también los ahorros. Totalmente, totalmente. O sea, en este tiempo ya, en el caso mío, está ya amortizado. ¿Has hecho una gran inversión? Totalmente, una gran inversión y muy contentos. Nosotros la instalación nos costó 6.000 euros, ¿vale? 2.400 nos devolvieron de la declaración de la venta. Unos 1.200 euros nos vamos a ahorrar en el IBI en tres años en este municipio. Ya, dices, 2.400 más 1.200 son 3.600. Más el programa embajador, que parece que no, pero también suma, dices, otros 800 euros más o menos que hemos recibido. Dices, va sumando todo, dices, de momento ya la instalación me ha costado, no sé, 2.000 euros más o menos, hablándote por encima. Con el ahorro energético que he podido tener, más o menos mensual, en verano es cero. Nosotros en verano pagábamos 70 euros, pues de 70 pasas a cero y en invierno pagábamos 150. Y de 150 pasas a 90, una cosa así. Ya con eso, en los dos años, ya has amortizado la instalación que has hecho y todavía te quedan 20 años de vida. O sea, que en realidad las personas que creen que las subvenciones o que esperan las subvenciones para que realmente salga a cuenta hacer una instalación solar, realmente no las necesitamos. A ver, es que con las subvenciones que ya hay directas, como es el caso de la declaración de la renta, que hay que saber hacer el proceso, como hemos dicho. Tenemos que saber que tenemos que tener una serie de condicionantes, de tener previamente un certificado energético, con menos de esos años antes de instalar las placas y después de instalar las placas, y luego una serie de condicionantes que van dentro de la ley para poder llegar a aplicarte hasta el 40%, pues es un 40% de inversión que recuperas en el primer año, directamente. Increíble. Juan, muchísimas gracias por tu apoyo, por recibirnos aquí y por recomendar Sanjiro. Muchísimas gracias a ti, Claudia, y a Sanjiro entero por todo lo que nos habéis podido ayudar.